Un poquito más... No sentir que estoy hablando solo. Sí, voy a grabar la clase y después la publico en YouTube. Para alguien que se le corta la conexión o qué sé yo, después queda disponible. ¿Saben dónde verlo o no? La de ayer sí la subí, ¿sí? ¿Qué pregunta, Matías? Ah, claro. Es que lo que pasa es que Python efectivamente, en el sentido más básico, es un programa de texto. Un programa a nivel de consola. Por eso es que tienen que abrirlo con algún editor un poquito más elaborado, como el ídolo, como el Spider. Python por sí solo, sí, es pantalla negra. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Tienes que abrir el que corresponda. Voy a compartir acá. ¿Ya? Acá en el fondo, como les mostraba ayer, acá en Python, o sea, no es en Python. En Spider tengo un editor y acá está lo que se ejecuta. Yo podría trabajar en Python, en DOS y hacer las mismas cosas. A ver, esto no lo he hecho. A ver si me funciona. Esto no sé si... No. El ídolo me abre así igual. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Cuando uno instala ídolo, hay que abrir el editor, el ídolo. No hay que abrir Python directamente. Efectivamente, cuando uno instala ídolo, aparece como Python instalado y en realidad es el código comando. ¿Ya? Tienen que abrir el ídolo. ¿Ya? Yo descargué Spider. ¿Cómo descargó Spider? Pantalla azul. No, no son los buenos. El instalador de Spider es otro programa que se llama Anaconda. Aquí lo voy a abrir. Ya, efectivamente, el ídolo aparece en blanco originalmente. Este de acá es el Anaconda. ¿Ya? El Anaconda tiene distintos elementos que se pueden entrar. Es como una suite de herramientas. Dentro de ellas está el Spider. ¿Ya? Además, lo que hace es permitir que se actualice y todo. ¿Ya? Acá uno puede ver todo lo que tiene que... Todos los distintos componentes de Python que uno los puede mantener actualizados y todo. Pero la clave es el Anaconda trae el Spider. ¿Ya? Y que sea con blanco o negro, la verdad es como uno maneja el fondo, digamos. Bueno, acá en herramientas, preferencia. Uno puede cambiar de que esto se vea... Light. Tengo un tefá. Ah, voy a reiniciar Spider, pero ahí le cambié el color a... Ahí se va a reiniciar. El fondo no es lo que importa. Sí, probablemente Gabriel no usa Spider. Ahí está en... En fondo blanco y después uno puede cambiar los tonos. Spider Dark. No sé, pues. ¿Ya? Uno puede cambiar el fondo. A mí no me gusta mucho eso. Efectivamente, acá está más pila. Y... Cansa más la vista, no sé. Yo estoy mucho más acostumbrado a... Algo más... Para intentar... Siempre estoy más acostumbrado a una cosa un poco más así. ¿Ya? ¿Alguien preguntó por el tema de... De los videos? ¿Ya? ¿Ya? Vemos cómo llegaron los videos, ¿no? Alguno había preguntado cómo se llamaba su canal de YouTube. Sí, por eso. Es que más que el nombre, si no lo tengo con nombre. Voy a mandarles el link. A mí me dijeron que iba a ser profe, pero nunca nadie me explicó que iba a convertirme en youtuber. A ver. Esto que está acá... Esto que está acá es el, digamos, la lista de reproducción que empecé a armar con los videos. Y este es el vínculo que se los voy a copiar acá en el chat. ¿Ya? Entonces aquí van a ir quedando todos los videos. La clase 1 no la grabé, pero al menos de las otras clases en adelante... Fortnite. No, yo ya estoy más viejo para eso. Estoy jugando juegos más tranquilos. Prefiero más sniper y cosas así un poquito más tranquilos. No, no, pero allí en el fondo... De hecho, me gusta más el aeromodelismo. ¿Ya? Tengo más... Este es el canal. ¿Ya? Ahí voy a ir dejando los videos. Y tengo acá en, no sé, aeromodelismo. Esto es más lo que me gusta. ¿Ya? Da lo mismo. Hice varios videos de emprendimiento porque me metí a Startup Chile y qué sé yo en su tiempo. Y nada, nada, mucho más. Videos de mi casa. Todas tenía las cámaras. Da lo mismo. Pero en el fondo, acá están las clases de programación avanzada. Las clases de programación. Y también estoy subiendo las que hago en la Los Andes. Así que vean las que quieran. ¿Ya? ¿Estamos? Estamos... Este es avanzado. Y estos son ustedes, digamos. Y... Y nada, pues. Ahí está el canal. Y nada, pues. Úsenlo y... Me van avisando. ¿Ya? Quiero empezar a grabar eso sí con el celular, las clases. Porque queda mejor que la webcam. Ya sería como la... Las opciones. ¿Ya? Ya, pues. Estamos para partir con materia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué estuvimos viendo ayer? ¿Qué estuvimos viendo ayer? Voy a abrir acá. ¿Qué fue lo último que alcanzamos a ver ayer? Estábamos viendo en Python la forma de poder escribir, por ejemplo, las comillas, las barras. Ya. Estamos viendo los prints, distintas maneras del print. ¿Cierto? Sí, 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 sí. ¿Ya? Y... Me quedó en el tintero un par de cosas. No, en realidad eso lo vamos a dejar bien después. Hay algunas otras cosas que se pueden hacer con los prints. Pero básicamente es que yo coloco print y empiezo a ver cosas en pantalla, que es la respuesta que me está tirando Python en este caso. ¿Ya? ¿Estamos con eso? Ya. Entonces hoy día... Vamos a ver lo que es una variable. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de las variables? Que yo puedo crear en la memoria del computador un lugar donde yo puedo guardar elementos que después quiero reutilizar. ¿Ya? Esas son las variables. ¿Ya? Voy a agarrar el plumón. ¿Ya? Entonces, la forma de crear una variable es simplemente diciéndole algo toma un valor. A igual 1. Esto no es una comparación. No estoy viendo si A vale 1, sino que le estoy asignando el 1 a la variable A. Eso es lo que estoy armando ahí. ¿Ya? Esa es la instrucción. ¿Cómo se representa? Como la cajita. Esto es un espacio en memoria donde yo le voy a colocar un valor. ¿Ya? Después yo puedo reescribirla, puedo leerla, hay un montón de cosas. Pero este es como el concepto lejos lo más importante que tienen que aprender. Yo puedo crear variables. Ayer hablé de constantes, pero estas son las variables. Estas son las que permiten cambiar en el tiempo. ¿Ya? Captar. ¿Ya? Le hago un primer ejemplo variable. Guardar. 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 Entonces, yo acá puedo perfectamente decirle A igual 1. y con eso ya se crea esa variable. ¿Ya? Aquí ejecuté el programa y no hace nada. Se ejecuta acá con el play, no hace nada. Pero esto sí se ejecuta. Y una de las gracias que tiene Spyder es que me permite ver acá en el explorador de variables ver el contenido de las variables. Y aquí me dice, mire, hay una variable A que es de tipo entero. El tamaño da lo mismo, pero tiene el valor 1. Esto me está diciendo todo lo que yo he almacenado en memoria que después puedo reutilizar. Si digo B igual 5 y ejecuto eso, ahora tengo dos variables. La A con valor 1 y la B con valor 5. ¿Ya? Si después digo A igual 2, cuando yo ejecuto, ¿cómo deberían quedar estas variables cuando el programa termina? ¿Alguien se le ocurre? Error. ¿Por qué podría decir error? Ya. Ya le dijo que A es 1. ¿Ya? Valor 3. Ya. Acá no estoy haciendo el que dijo valor 3. No, no se trata de eso. A como cajita almacena 1 y después yo le puedo pedir que almacene otra cosa. ¿Ya? Esto es lo que ocurre acá. Lo voy a hacer bien tonto. Aquí en Paint. Me está faltando la pizarra. Yo tengo mi caja que se llama A. Y yo coloco un 1. Eso se almacenó en el 1. Pero nada me impide borrarla y cargarle otra cosa. Ese es el concepto que ocurre. Sigue llamándose A, pero yo puedo colocar nuevos valores que reemplazan el anterior. ¿Ya? Ese es el concepto que ocurre. El problema es que después yo no tengo cómo recuperar el valor anterior. Ese es otro problema. ¿Ya? Cada vez que yo le digo una nueva asignación, esa variable va a tomar otro valor. ¿Ya? Entonces, si ejecuto eso, el resultado final de todo este proceso es que A vale 2 y B sigue valiendo 5 porque B en ningún momento la he reescrito. Simplemente le he colocado un nuevo valor. Este valor de acá se almacenó en su momento, se ejecutó la línea 9, se ejecutó la línea 10 y ahí ese valor se reemplazó por otro. Y ahora tengo cómo volver a ese. ¿Ya? Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Yo puedo decir acá print A. Y aquí le voy a decir no es que me imprima el texto A, sino que imprímame el contenido de A. Yo ejecuto y me dice 1. Si digo acá abajo print A de nuevo y yo ejecuto, ahora me aparece un 1 y un 2. ¿Se entiende, no? Este print, como viene inmediatamente después de la asignación, coloco lo que hay, que es un 1. Y en este caso, este print ahora vale, va a colocar el contenido de A que en ese momento vale 2. por eso me aparece un 2. ¿Se entiende, no? El print hizo lo que tenía que hacer, colocar el valor de A. ¿Ya? ¿Qué distinto tiene este print del que hicimos ayer? ¿Se acuerdan de eso? Ayer, ¿qué colocábamos en los prints? No tiene comillas. Ya, súper bien. ¿Y qué diferencia práctica me da eso? Y esto es bien importante. ¿Qué diferencia me hacía la comilla versus que no tenga comillas? Textos. ¿Ya? Comillas, textos. ¿Está bien con esa respuesta? ¿Ya? ¿Están todos claros con eso? Yo perfectamente puedo decirle acá print A. ¿Qué significa eso? Que voy a imprimir primero el valor de la variable A y después voy a escribir el texto A para después rematar imprimiendo el valor de la variable A. Y aquí aparece el texto A no el contenido de A. ¿Está bien? Yo acá abajo puedo poner print B. ¿No es cierto? Y aquí me coloca este 5 al final Puedo colocar print C también ¿Sí o no? ¿Puedo hacer print C? O sea, puedo está bien me ha generado un error de hecho ya tengo la pista me aparece acá en rojo me dice nombre no definido ¿Ya? C no está definido si puedo colocar el texto C eso no hay ningún problema ¿Ya? Y aparece escrito C como constante ¿Ya? Entonces esa es la diferencia de usar las comillas y no usar las comillas si existe una variable con ese nombre lo va a colocar si no existe una variable con ese nombre me va a fallar ahora si quiero colocar un texto también puedo hacerlo ¿Ya? ¿Profe? Dime ¿Con quién? Josefa Dime ¿Las variables siempre tienen que ser letras o puede ser cualquier palabra? Ya eso es una muy buena pregunta y acá y acá tengo no tengo un explícito de eso déjeme colocarla no tengo ninguna hoja específica de las reglas de las variables eso es re importante déjeme colocarla retiro reglas de variables primera regla debe partir con una letra esa es la primera regla puede tener números pero debe partir con una letra no debe tener símbolos los únicos símbolos que podría tener salvo underscore ese es el único símbolo que puede tener no puede tener un punto coma más menos todo eso significa algo ¿Ya? otro problema típico debe tener espacios ¿Ya? el espacio también significa algo no puedo poner una variable que tenga espacios ¿qué más es importante? no debe ser igual a una palabra ¿Ya? no puedo crear una variable que se llame print se entiende por ejemplo hagamos ejemplos válidos aquí puedo poner nombre los voy a poner con coma para poner varias variables que estarían bien escritas ¿Ya? mayúscula o minúscula da lo mismo hay gente que le dice no, todas las variables tienen que ser con mayúscula o con minúscula pero eso son reglas de estilo pero al menos variables varios no podría decir nombre no podría decir edad no podría decir qué sé yo peso uno no podría decir qué sé yo pedido paterno paterno todo eso son variables que están bien creadas ¿Ya? uno podría decir esto es una mala variable pero es válida eso técnicamente es una variable que está bien hecha que no se entiende ese es otro problema uno no sabe qué podría representar eso ¿Ya? volcamos acá inválidos ¿qué puede ser? uno podría decir vamos a ver alguien me preguntó por las ñ al menos en Python no hay problema con usar ñ ¿Ya? hay mucha gente que no que es toda la historia pero la verdad hoy día Python sí lo permite entonces si la variable ayuda a ser más clara por usar ñ y acento pueden hacerlo ¿Ya? A, B ¿qué más puede ser? nota 1 esos son formatos no válidos de variables ¿Ya? que va a operar la pregunta las reglas de variables ya entonces esto ya lo vimos al hacer un cambio de variable no con el tema de los símbolos no puedo colocar no puedo colocar nada en ninguna parte porque la verdad casi todos los símbolos significan cosas por ejemplo ahí lo vamos a ver pero como a resta multiplicación división todos se usan para algo no puedo aquí lo que le estoy diciendo a Python es sume A más B no puedo colocar una variable con eso el punto es para unir métodos con objetos las comas son para separar listas todo casi todo significa algo el porcentaje significa algo el ampersand significa algo no sé si el porcentaje el gato significa algo todos son símbolos que son propios del lenguaje ¿ya? no puedo usar tan así nomás las comillas dobles simples todos significan algo entonces por eso que los únicos que están permitidos es ese el underscore que me sirve para hacer variables compuestas un poquito más amigables en el fondo ¿ya? ¿estamos? esto es válido pero es una mala idea porque cuesta saber qué contiene esto si uno ve una variable que dice da uno se imagina que probablemente va a contener un número y ese número representa la edad de algo ¿ya? peso 1 uno dice ah esto debe tener algún peso y deben haber más de uno uno puede tener peso 2 peso 3 peso 4 y son todos distintos ¿ya? ¿estamos? ¿preguntas de esto? ¿no hay más preguntas de esto? ya sigamos viendo acá un poquito de cosas que se pueden hacer ya que sabemos las variables podemos hacer algunos temas un poquito más interesantes entonces yo puedo decir acá nombre igual alto edad igual 19 carrera igual ¿en qué carrera está Aldo? en Chile ¿ya? yo puedo tener variables de muchos tipos distintos que contengan muchos datos distintos ¿ya? ¿se entiende? ¿no? tengo nombre con un texto edad con un número y carrera con otro texto ¿ya? entonces yo puedo generar frases con que puedan representar esto de manera compuesta ¿ya? yo perfectamente puedo colocar un print acá quiero que estén atentos porque esto se puede complicar bastante rápido ¿ya? Matías pregunta si las variables que tienen valor numérico pueden restarse o sumarse ¿sí? por supuesto esa es la gracia de que el computador acá la pega yo puedo hacer operaciones matemáticas puedo buscar y qué sé yo ¿ya? normalmente en los programas el usuario ingresa datos el computador procesa esos datos y los devuelve esa es como la gran gracia de la programación y da lo mismo si la aplicación es un software o es o sea un programa estadístico o es un juego ¿ya? imagínense que ustedes tienen no sé su nivel de experiencia en 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 Fortnite y al ir pasando torneos van sumándose experiencia entonces yo tengo una variable que tiene un valor que yo le agrego otro y lo sigo guardando ¿se entiende? ¿no? yo siempre puedo hacer operaciones matemáticas con las variables ahora la única salve a es que hay que tener cuidado de los tipos de datos que se usan acá por ejemplo voy a borrar acá ejecuto aquí me dice mire carrera es un str eso significa string significa que es un texto y aquí está el texto edad es un entero con valor 19 de nuevo no nos enredemos con el tamaño esto se usa para las listas ¿ya? edad vale 19 y nombre vale aldo ¿ya? yo le puedo decir print nombre coma edad carrera y en este caso me estoy diciendo a python que me coloque en pantalla esas tres cosas ¿ya? en una sola fila esto es porque lo separé por coma y efectivamente le da yo puedo hacer operaciones por ejemplo le da por 12 ¿ya? si ejecuto me dice aldo 228 ¿qué significa eso? bueno que este personaje podría tener hasta 228 meses ¿ya? lo que dice ya en franco es verdad yo puedo tener muchas variables y hacer operaciones con eso si digo print a por b aquí teníamos 2 y 5 yo ejecuto y me está devolviendo un 10 que es la multiplicación de a por b ¿ya? ¿se entendió? ¿no? acá al poner a por b lo que ocurre es que se recupera de memoria el valor a se recupera de la memoria el valor b se multiplican y el resultado de eso lo coloca como valor a print en pantalla ¿ya? eso es lo que está ocurriendo ahí yo hice ese cálculo y el resultado de eso va al print ¿ya? entonces yo puedo hacer otra cosa puedo decir c es igual a a por b ¿qué va a ocurrir acá? ¿qué va a contener c? ¿qué va a contener c contiene a multiplicado por b si esa es la idea yo no voy a guardar el el a por b yo guardo el resultado de a por b que es distinto ¿ya? y en este caso c ya existe por eso puedo ejecutar y me tira este segundo 10 ¿ya? acá hay una cosa que no sé si se han dado cuenta siempre estoy trabajando de arriba hacia abajo porque el programa parte acá y va línea a línea ejecutándose ¿ya? ¿qué pasa si coloco acá se acuerdan del print c que no existía puedo hacer eso ahora ¿no? dado que lo estoy creando ¿por qué no puedo hacer eso? ¿por qué si puedo hacer eso? si c existe ya César dice c fue validado después en rigor en esta altura en la línea 15 c todavía no existe la variable c todavía no existe entonces del punto de vista del programa de aquí para arriba no puedo usar c c recién se crea acá abajo por eso aquí sí puedo imprimirla acá abajo ¿ya? esto sigue estando malo y sigue estando con rojo ¿ya? esto tiene que ser una una constante de texto c ¿ya? pero acá sí puedo hacer c ¿ya? ¿qué pasa si ahora digo a igual 8 imprimo c ¿qué va a pasar acá? c lo creamos en función de a por b aquí cambio a ¿cuánto sea imprimir en c? ¿8 por 5? 2 por 5 ¿por qué 8 por 5 o por qué 2 por 5? ese tipo de preguntas es importante que la manejen bien son conceptos que tienen que amarrarlo porque lo van a necesitar todo el resto del ramo ¿ya? acuérdense de esto son cajitas ¿ya? si yo inventé tenía acá un V ¿no? ¿cierto? y después tengo un C dijimos que B era 5 y dijimos que A era 2 ¿estamos bien con el ejemplo ¿no? y yo almacené la multiplicación ¿ya? C es 10 miren acá C es A por B por eso almacené el resultado de ese cálculo que es 10 si B perdón si A lo reemplazo por un 8 y coloco print C ¿qué va a colocar? C sigue siendo 10 no reescrito C como para que tenga otro valor por mucho por mucho que su valor original haya cambiado ¿ya? A igual 8 sí cambió A pero técnicamente C sigue estando en su cajita individual no está relacionado con lo anterior ¿ya? ¿se entendió eso? que no es simple entender por eso quiero que los que no entiendan me digan ¿ya? en la escena 1 teníamos 2 y 5 escena 2 guardé C escena 3 reemplacé A ¿qué valor tiene C? sigue teniendo el antiguo ¿ya? ¿qué preguntaba Giacomo? ah no me pescó perdón 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 me fui en el chat ¿ya? ¿Denis no entendió? ya no se entendió hagámoslo paso a paso yo tenía yo tenía un 2 acá ¿cierto? perdónen que no tenga una pizarra más fácil pero hasta acá vamos bien tenía un 2 y un 5 ¿no es cierto? es el escenario 1 es lo que está acá lo que está acá arriba línea 11 y 12 tenía B5 A2 ¿cierto? después la línea 24 crece y lo que se crea es en función del resultado de A por B C toma el valor de A por B ¿y qué hizo Python? tomó A que vale 2 tomó 5 que vale tomó B que vale 5 y el resultado de eso fue un 10 se guardó ese 10 lo que pasa es que después posteriormente en la línea 26 reemplacé el A por un 8 pero C no se ha vuelto a calcular y no se ha vuelto a reemplazar entonces sigue valiendo 10 por eso que este print de acá va a colocar el valor de C que sigue siendo un 10 ¿ya? por mucho que haya cambiado el original no ha cambiado el otro son completamente independientes por eso son cajitas no están relacionados y los cambios ocurren cuando yo le pido que cambien como lo que dice la línea 24 ¿ya? ¿alguien sigue con duda para verlo? esto es importante entonces no no quiero pasar de largo si alguien quedó cojo una última vez vamos oye y de nuevo está bien preguntar sin vergüenza mejor que entiendan antes que digan sí profe débelo nomás y después quedan pillo en verdad está bien Catalina en la línea 11 hay un B igual 5 línea 12 hay un A igual 2 y en esta cajita se guarda un 2 ¿estamos? de ahí no toco esto hasta que en la línea 24 yo digo C va a tomar el valor de A por B A por B 2 y 5 esa multiplicación da 10 y el resultado se guarda en C y aquí yo guardé un 10 y esto va línea a línea en la línea 26 se reemplaza el A por un 8 y aquí ya no existe el 2 sino que se guarda un 8 en algún momento he tocado C porque ya el programa va en la línea 24 no va para arriba no va para abajo estamos aquí perdón en la línea 26 se reemplazó el A por un 8 he tocado C sigue valiendo 10 porque esa instrucción se le dio en la línea 24 en la línea 26 se le dice que cambie a 8 pero como no he escrito esto C sigue valiendo 10 a la hora de imprimir ¿ya? y no sé si lo probamos pero efectivamente esta es C esta es la última línea sigue valiendo 10 ¿ya? ¿estamos claros con eso? solamente la variable se altera si es que le pido que se altere por mucho que sus variables originales hayan cambiado yo puedo decir incluso en vez de A igual 8 yo puedo decir A igual nada es una textura si yo ejecuto eso la variable A ahora vale nada como texto nada pero C sigue valiendo 10 porque no he vuelto a multiplicar algo ¿ya? si yo digo acá C igual A ¿qué va a ocurrir ahora? recuerden que esto no son comparaciones C toma el valor de A y en ese caso el nada también se pasa a C ¿ya? A igual 8 print C aquí está como estaba antes A igual 8 ¿cuánto va a salir en C al final? 9 8 7 8 ¿ya? ¿por qué va a salir 8? ¿no? porque exactamente porque le dije C va a tomar el valor de A print C y ahora aparece este otro ¿ya? no se olviden del modelo de cajitas en el fondo donde puedo tener valores que van a ir cambiando en el tiempo pero si generé nuevas variables esa variable va a conservar el valor hasta el final ¿ya? ¿más preguntas de esto? aquí hay una cosa que yo creo que pasó piola pero en el fondo yo puedo crear una variable yo puedo crear E igual 1 es un número E igual E igual E no sé E un decimal E igual E hola y ahora E pasa a ser un texto Python permite reescribir variables directamente ¿ya? Joaquín pregunta ¿ya? esa es súper buena pregunta el E igual E más 1 esa es una operación de incremento donde print E ¿cuánto vale E en esta altura? 1 ¿cuánto vale E en este segundo punto? 1 ¿a qué pareciera ser esto? ¿ya? Error de sintaxis no hay en clase no lo que hace acá es tomar el valor de E sumarle 1 y el resultado de eso se guarda en E entonces en este caso voy a tener el primer E y el segundo E alterado eso es lo que termina ocurriendo ahí con esta operación esta operación se llama incremento y se hace se usa todo el tiempo y uno puede ir de dos en dos lo que necesite es agreguele dos a la variable ¿ya? de uno salto a tres es un acumulador más o menos sí ¿ya? se usa tanto que incluso existe una versión corta es tanto lo que se usa que hay una versión corta quiero decir E más igual 1 ¿ya? esto que está acá es el incrementar corto tome E y agreguele uno eso está diciendo E y de tres pasamos a cuatro ¿ya? eso lo quiero ver cuando empecemos a trabajar ya con operaciones matemáticas pero sí se usa muchísimo tome el valor agreguele y déjelo donde mismo ¿ya? sería el equivalente a tener la cajita E que valía uno y yo le quiero sumar uno y simplemente lo leo le sumo y guardo el dos no uso ninguna otra variable sino que le incremento en algo ¿ya? ¿preguntas de eso? entonces ¿qué más tenemos de materia? ya veamos operaciones con strings ¿ya? vamos a empezar a ver operadores entonces yo puedo hacer cosas con los textos ¿ya? puedo sumar frases ¿ya? en particular tengo dos operadores tengo la suma y tengo la multiplicación entonces son las dos operaciones que yo tengo para los textos ¿ya? veamos veamos cómo funciona esto se va a llamar el dos entonces aquí yo puedo tener el texto uno que dice hola y el texto dos que dice ¿cómo estás? ¿ya? entonces yo puedo acá hacer print p1, t2 y con eso me aparece hola, ¿cómo estás? ¿ya? la coma dentro del print hace que se coloquen varios textos en cadena ¿ya? y obviamente si coloco t1 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 me aparece hola, ¿cómo estás? hola, 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 hola ¿ya? ahora probablemente tal eso no era un operador eso es una una condición propia del print pero sí puedo decir t1 más t2 y en ese caso lo primero que hace es sumar los textos y después colocarlo en pantalla y ahí queda el hola, ¿cómo estás? ¿ya? ¿vieron que queda junto, no? la diferencia es el de arriba Esteban, veo tu pregunta al tiro déjame contestar esto ¿ya? la coma Python se encarga de transformarla después en un espacio ¿ya? si yo quiero colocar una coma dentro hago lo que ya sabemos que es sumarle un texto ¿ya? tengo ¿cuántos textos tengo acá? esta es la respuesta para Esteban ¿cuántas comas tengo? ¿cuántos textos tengo en esto en esta suma? acá por si no lo ven tengo tres textos que estoy sumando el contenido de una variable sumado a un texto como constante con comillas y a otra variable más aquí suma un texto internamente y si yo ejecuto hola la coma y el ¿cómo estás? ¿ya? ¿se ve? ¿se ve? ¿preguntas de esto? ¿el multiplicador funciona parecido? yo puedo decir T1 4 y ahí me genera una cadena hola 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 quizá no tiene mucho sentido usarlo con palabras pero si tiene otro sentido por ejemplo para ser decorados digamos ¿ya? no sé si tengo un un T3 que sea eso ¿ya? y yo le puedo decir print T3 por 4 sumado a un más ¿qué va a aparecer ahí? ¿se le ocurre que puede aparecer con eso 4 veces ese texto y un signo más al final esto empieza a ser un encabezado como de una tabla por ejemplo ¿ya? por ese tipo de cosas me sirve la multiplicación ¿ya? lo escribí una vez y lo puedo colocar todas las veces que que se necesita ¿ya? ¿hasta qué no es la clase hoy día? ¿ya? 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 12-25 ya nos queda un poquito entonces ¿ya? ¿se entiende, no? después abajo puedo tener un un T4 igual eh ah, está bien S 2-3-4 sumilla print T4 por 4 más y aquí empiezo en una tablita ¿ya? ¿ya? ¿qué pasa si quiero colocar varias de esas filas? ¿qué pasa si quiero colocar ¿no es cierto? empieza a parecerse una una tabla pero hay quizás maneras mejores de hacerlo ¿qué pasa si a esto le sumo a que esto lo hemos visto? ya, esto es interesante y que nos va a servir string especiales si yo coloco si yo coloco slash n es una un una frase especial para Python decirle hago un nuevo enter esto significa baje una línea esto que está acá significa quiero tabular ¿ya? y el porcentaje porcentaje imprime el porcentaje porque técnicamente el porcentaje es una palabra una palabra especial dentro de Python también ¿ya? pero esta es la que nos puede servir ahora la nueva línea ¿qué pasa si yo acá tengo este texto y le sumo un enter cuando yo ejecuto eso pareciera no tener mucha diferencia pero técnicamente esto terminó acá abajo ¿qué pasa si todo esto ahora lo multiplico por cuatro aquí van a quedar pillos puedo hacer las cuatro filas solamente con eso ¿sí o no? o ya ¿ya? ¿qué pasa si tomo esto y lo coloco acá más o enter su enter y más lo otro aquí esto ya no interesa que se rompen de memoria espero que vean las opciones que uno puede hacer en un solo print estoy colocando todas las filas ¿ya? ¿y qué pasa si todo esto todo eso lo multiplico por cuatro ya generó toda una tabla en una pura frase ah y le sumamos al final más eso ¿ya? en una pura frase colocamos colocamos una matriz completa y para hacerlo y para hacerlo más bonito voy a decir filas igual cuatro columnas igual tres alto pongámosle alto cinco ¿ya? entonces este alto acá lo vamos a usar y acá ¿ya? si yo ejecuto yo puedo cambiar el alto y ya la cantidad de filas que tiene cada celda la hace variable dos más de alto si quiero ver el ancho de esto tengo que reemplazar acá columnas acá y acá tres columnas ahora tiene cinco tiene cuatro ah y aquí también cuatro por columnas ¿ya? entonces simplemente altero la cantidad de columnas y cambia todo el programa ¿cómo hacemos las filas? las filas van acá en este caso vamos a tener cuatro filas igual que ahora pero si le digo de siete filas ya me quedo variable ¿ya? de nuevo no me interesa que se aprendan esto de memoria pero que vean la cantidad de operaciones que uno puede hacer con esto y lo único que me falta podríamos alterar estas de acá para decirle alto ancho igual 4 para decir que esto va a ser eso más eso por por ancho y vamos a tener la línea tomada a espacios por ancho vamos a ir ¿qué va bien? entonces yo cambio el ancho ahora de que tenga tres caracteres de ancho y esto también queda más angosto o sea tenemos ahora nuestra tabla completamente parametrizable ya no he entendido el slash n el slash n lo que le dice a python es que haga un enter ¿ya? por ejemplo print uno dos tres cuatro ¿ya? aquí tengo un uno dos tres y un cuatro como texto pero existe un slash n y en ese instante python baja una línea baja una línea y baja una línea esto yo lo ejecuto y me aparecen cuatro líneas porque se intercaló un carácter especial que es el enter ¿ya? esto es lo que hace el slash n ¿ya? de nuevo esto probablemente es un poco más complicado no es importante que se lo aprendan de memoria pero que vean la cantidad de operaciones la cantidad de cosas que se pueden hacer solamente usando sumas y multiplicaciones dentro de strings ¿ya? dejemos lo de cuatro por cuatro ¿estamos? ya para poner palabras dentro de la tabla eso habría que en vez de reemplazar estos espacios habría que estar leyéndolos de alguna lista alguna cosa hay que ponerle datos internamente ¿ya? no es algo que solo podamos ver ahora tendría que yo saber el ancho que le tengo puesto para ir colocando valores dentro ¿ya? supongamos ahí tenemos cómo hacerlo ¿no? ya hagamos un intento voy a decir ancho tres alto uno F5 ya tenemos eso y voy a decir de nueve por nueve ¿ya? esto está de nueve por nueve y aquí lo vendrán un poquito ¿qué pasa si trato de generar un sudo coca? voy a ponerle aquí no quiero que se pierdan nadie botel ramos ninguna cosa pero simplemente voy a hacer no yo no sé si print va a generar una cerca de no ¿ya? no aquí no 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 sé si me va a ver bien con lo que voy a hacer tengo que hacerlo más paso a paso no en una sola fila ¿ya? no me va a resultar lo del random acá ¿estamos? pero efectivamente así tal cual como está es solamente un ejercicio de print no es un ejercicio que puedo usarle datos acá en vez de espacio yo le voy a poder puesto os ¿ya? tengo purajo adentro porque estoy rellenando con eso estoy tomando la barra y colocándole tres o de ancho ¿ya? ¿ya? preguntas pero no tanto del print sino que ¿qué puedo hacer con multiplicaciones? ¿qué puedo hacer con sumas? acá estoy sumando textos ah es una pregunta interesante yo le dije sume más con menos y multiplíquelo por ancho ¿cuál fue el resultado de eso? acá tengo T3 que es un más con tres signos menos ¿cuál fue primero la multiplicación o la suma? ¿cuál fue el primero? ¿cuál fue el primero? ya la multiplicación esto conserva las mismas reglas de la enigmética ¿ya? primero se multiplica y después se suma y acá le puse paréntesis para privilegiar ciertos elementos por sobre otros ¿ya? ahora otra cosa que hice que no sé si pasó piola yo creé variables y esas variables las usé en la operación acá y y los cambios son instantáneos si esto tiene cuatro de alto ahora esto es una lista de nueve pero con cuatro caracteres de alto ¿ya? el salto es instantáneo dos filas por dos columnas con ancho ocho ¿ya? el cambio es instantáneo por eso que es bueno usar columnas perdón por eso que es bueno usar variables yo cambio algunos parámetros y el programa se comporta completamente distinto ¿ya? ¿estamos? y nada pues si no hay más preguntas queremos hasta acá y yo estoy que les mando el laboratorio ¿ya? para empezar a probar este tipo de cosas ¿ya? ¿alguna otra pregunta? ¿alguien que haya sobrevivido a la clase? ¿todo claro? ya pues bueno ahí está el código para que prueben y pero pero nada pues quedo atento a las preguntas y les mando al laboratorio que va a ser sin nota esta semana para que empiecen a trabajar ¿ya? ¿ya? ¿estamos? ya pues nos vemos presencialmente no, no presencialmente pero ya teníamos clase la próxima semana ¿ya? ¿qué pasa ¿qué pasa con el laboratorio? tengo que subirlo para que lo hagan es sin nota pero en el fondo ayuda a que empiecen ustedes a resolver y eso ya tienen que hacerlo en Python no lo pueden hacer a mano o no tiene ningún sentido hacerlo a mano ¿ya? ¿dónde lo voy a subir? lo tengo que subir típicamente lo subo a Finis pero lo puedo bajar en la carteta o se lo mando por correo ahí veo ¿ya? ya pues quedamos en eso con gusto y ahí también voy a subir el video a YouTube y todo eso ¿ya? que estén bien bueno sigo en clase